Hola, soy Julieta, soy una de las coordinadoras de la actividad de Gobierno en Calle en la Comuna 2. Estamos acá junto a 450 voluntarios concientizando sobre la correcta separación de los residuos y disposición de los residuos, tanto para vecinos como comerciantes como encargados de los edificios. Es importante que todos podamos disponer nuestros residuos basura en los contenedores negros o grises de las cuadras de la ciudad todos los días, excepto los sábados, de 19 a 21 horas. Esto es de vital importancia debido a que a partir de las 21 horas pasa el camión de la basura a retirar los residuos de los contenedores negros y durante el día los contenedores son limpiados. Esto favorece a que no proliferen plagas, a que no haya vectores, que no haya malos olores en los contenedores. Una ciudad más limpia es posible si todos colaboramos.